De hecho, está temblando, doctor, doctor, en este momento estamos temblando, este, vamos a dejarlos. Está, está temblando, Fernando, está temblando bastante fuerte, tranquilos, tranquilos, y vamos a tener que salir. Se siente un fuerte temblor otra vez, otra vez en la República Mexicana, caminando por los pasillos de Tebasteca, cuando de pronto todo se empieza a mover. Para anunciarle, informarle que 10 minutos antes de las 12 de la noche, se sintió un fuerte sismo en la Ciudad de México y en el centro del... El Cielito Lindo se hizo escuchar al ser entonado por los rescatistas que estaban en la zona de desastre. Está encantando el Cielito Lindo. Nos encontramos sobre la lateral del viaducto. Como pueden ver, hay un edificio totalmente colapsado. Ahorita ya la gente está ayudando. De la Sierra Morena. Cielito Lindo. ¿Qué? Cielito Lindo. Cielito Lindo. Cielito Lindo. Cielito 좀. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que se salga y hoy o no es ¿Por qué cantando se alegre? Cielito lindo en los corazones Es el mundo Tiene Tu colabor No sé No se lo de sanar, cielito lindo que amo. Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer en este momento. Conservar la calma. Me voy a levantar y voy a evacuar. No se lo de sanar, cielito lindo que amo. Recibimos ayuda desde México también cuando ocurrió el terremoto de Tsunami. Ahora tenemos que responder a los mexicanos. ¿Crees que es una responsabilidad? Sí, la misma. ¿Por qué cantando se alegra, cielito lindo? Por eso. Canta y no llores. Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!